Si se sabe en el coro, dame conmigo Bailadores, donde están? Guantanamera, Guajira, Guantanamera Dímelo mamá, Guantanamera, Guantanamera Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma ese señor Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Y antes de morirme quiero, echar mis versos de la ropa Voy para allá Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Cultivo una rosa blanca ¿Qué rosa blanca? En julio como en enero, sí señor Cultivo una rosa blanca Una rosa blanca En julio como en enero Para el amigo sincero Que me da su mano blanca Guantanamera, Guajira, Guantanamera Dímelo mamá Guantanamera, Guajira, Guantanamera Una vieja y un viejito No me diga Se cayeron en un pozo En un pozo Hay una vieja y un viejito caballero Se cayeron, mira, en un pozo No me diga Y la viejita le gritaba ¿Qué le gritó? Pero que viejo Más sabroso Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Los zapaticos me aprieta No me diga Mis mediecitas me dan calor Mucho calor Los zapaticos me aprieta Mis mediecitas me dan calor Pero el besito que me dice Aquí lo trajo En mi corazón Guantanamera Guajira, Guantanamera Tengo el beso aquí Guantanamera Guajira, Guantanamera Tengo el beso aquí ¡Vaya Cuba! Tierra donde nací La patria de Martín Tu tienes que tomar una sopa de pichón Tu tienes que tomar una sopa de pichón Tienes que tomar una sopa de pichón Pichón, 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 pichón Pichón, 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 pichón Tengo el beso aquí Sopa de pichón A mí me gusta calentita esa sopita de pichón Tengo el beso aquí Tengo el beso aquí Pichón, 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 pichón En mi corazón ¡Corazo! Hey baby I like it like that I like it like that I like it like that Mira como dice A mí me gusta bien sabrosito De cachete, mira de cachete a cachetito Yo quiero mamacita, mira, date un besito I like it, I like it, I like it, I like it, I like it Pa' que lo goces, pa' que lo bailes Mira que sabroso te lo traigo yo Lo traigo yo Te traigo el sabor Tengo el sabor y te lo traigo Guantanamera, Guajira Guantanamera Guantanamera, Guajira Guantanamera Guantanamera, Guajira Guantanamera Guantanamera, Guajira Guantanamera Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guajira Guantanamera Guantanamera Elibi de San Flor de la Fair, 2023 23